... Bueno, para nosotros es un gusto poder recibir a todos los gobernadores del Norte Grande y poder tratar los temas que tienen que ver con la actualidad. Hablamos de las necesidades de cada una de las provincias, hablamos de materia energética, hablamos de lo que es el artículo 814, la posibilidad de reincorporar a 25080, la ayuda del fuego, es decir, todos temas que están relacionados con temas que son de interés y que venimos siguiendo, una agenda de visitas internacionales para proyectar lo que es el Norte Grande, para poder vender nuestros productos, para salir a buscar nuevos mercados. En definitiva, sirve muchísimo para que podamos trabajar en conjunto, que tengamos un entendimiento entre todos. En materia de transporte lo mismo, nosotros hemos pedido al Gobierno Nacional una ayuda concreta, diferenciada, hemos logrado imponer en materia presupuestaria un tipo de ayuda que es sustancial también para el Norte Grande. Por supuesto, no es la aspiración que habíamos tenido en su momento, pero es importante que se hayan incorporado más recursos al presupuesto para lo que tiene que ver con el subsidio de transporte. Gas Natural lo que estuvimos pidiendo es que se continúen con las obras de ejecución, está muy bien lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, están muy bien todos los procesos, pero lo que nosotros necesitamos es que haya desarrollo en el Norte Argentino, que las provincias del NEA, fundamentalmente, que son las que no tienen gas natural, que puedan ser incorporadas a un plan de inversión concreto, el gasoducto del norte, de lo que tiene que ver atravesar el río Paraná, llegar a corrientes, llegar a misiones, que nosotros también podamos contar con ese fluido energético que es fundamental para la industria. Nosotros logramos defendernos juntos, digamos, entre las 10 provincias para ponernos o ponernos frente al desarrollo inequitativo que es la Nación. El Norte Grande, fundamentalmente, son las provincias que generaron la Nación Argentina, conjuntamente con las provincias centrales, pero que hoy nosotros vemos que la Argentina creció inequitativamente. Esto nos permite trabajar en conjunto, tener visiones comunes, pero fundamentalmente salir a pedir todos juntos para que nosotros podamos resolver estas inequidades. Bueno, hubo muchas cuestiones básicas. El Ministerio de Desarrollo Social planteó, básicamente, la asignación del Norte Grande Argentino, una asignación de 3.000 millones de pesos de refuerzo de tarjeta alimentaria y, a su vez, 2.000 millones de pesos más para refuerzo de cuestiones de estructura alimentaria por este plazo hasta el mes de diciembre. Y, obviamente, hemos hablado sobre un abordaje multidisciplinario de la pobreza con sistema de información estadística y 3 vectores de trabajo. Infraestructura social básica más derechos y política de ingresos, que tiene que ver con reducción de la informalidad laboral, incentivos a la inversión privada para la generación de empleo y un nuevo diseño desde el punto de vista de los estímulos de las políticas públicas. En materia de hábitat, efectivamente, el plan es de 400.000 habitantes, 40.000 viviendas entregadas, otras en proceso de ejecución, y la idea central es la continuidad de esas políticas en materia de hábitat. En tercer lugar, tuvo un programa de financiamiento con los organismos multilaterales de crédito por 30.000 millones de dólares para los próximos 15 años con una perspectiva plurianual. Empezamos con Banco Mundial, pero la idea es fortalecer con el Banco Interamericano de Desarrollo y también con la Corporación Andina de Fomento. En ese sentido, el presupuesto público del corriente año tiene algunas cuestiones logradas. Primero, finalmente, la asignación de recursos es de 85.000 millones de pesos para el transporte público de pasajeros interior, que eso es un logro norte grande, importante. Segundo, nosotros tenemos en materia de tarifa energética diferencial, 650 kilovoltios al mes dentro de la segmentación de usuarios residenciales. Y tercero, hemos obviamente tenido el artículo específico que nos permite establecer las estrategias de negociación con los organismos multilaterales para corregir asimetrías estructurales de materia de infraestructura. Paralelamente con eso, ahora estamos ya trabajando el plan energético. Nosotros pretendemos tener un plan energético de carácter integral para el norte grande. Primero, para el plan de 1.000 megavatios de oferta energética de energía solar. Segundo, todos los esquemas que tengan que ver con el tratamiento de usuarios no residenciales. Pequeñas y medianas empresas, comerciantes, industriales, no tienen acceso a la segmentación tarifaria. Por lo tanto, requiere una política diferencial. Tercero, hemos propiciado también una estrategia que tiene que ver con el desarrollo del sistema de transporte de energía, que es también esencial. Y lo mismo que le hemos planteado para el NEA, la cuestión de potencia instalada y potencia reactiva. Hemos tenido colapsos energéticos en el verano anterior. Se necesita desde estaciones transformadoras hasta mecanismos que tengan que ver con fortalecimiento de la inversión en transporte. Bueno, todo eso estaba discutiéndose como punto ahora. Están los ministros nacionales, el jefe de gabinete de ministros, el ministro de horas públicas, el ministro de hábitat, la ministra de desarrollo social. Y bueno, en este inicio hubo algunos planteos muy importantes en lo que hace a cómo va a continuar el manejo de los programas sociales por parte de las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la limitación de los nuevos ingresantes a través del decreto presidencial que limita, y eso también parece que es importante, seguir trabajando en el blanqueo de los diferentes esquemas que hacen a la asignación potenciar, banco de herramientas, y lo que es la construcción de los espacios de primera infancia y otros tantos programas que tiene Desarrollo Social de la Nación. En particular, desde la provincia hemos planteado al ministro de hábitat la posibilidad de generar para el norte grande argentino, para las 10 provincias, un cupo asignado para la construcción de viviendas de madera, que dentro de lo que es el norte grande hay un cupo específico de viviendas de madera, algo que ya, inclusive a nivel nacional, en su momento se había fijado un 10%, que nunca se cumplió, bueno, nosotros planteamos que por lo menos para las 10 provincias que estamos en el norte grande, tengamos la posibilidad de tener un cupo de viviendas de madera y así potenciar la industria forestal, toda la foresta industria de toda la región, que es algo genuino, es algo nuestro, es material que tenemos acá y genera mucha mano de obra. Algo que se había planteado ya anteriormente, pero era un poco más macro, era cumplir con lo que se había solicitado a nivel nacional y se había determinado a nivel nacional que el 10% de las viviendas que se construyen en la Argentina sean de madera. Pues bien, ahora nosotros nos vamos a que eso sea tomado por parte del norte grande como uno de los planteos por parte de esta asamblea. Nosotros estamos con mucho cuidado y protección en lo que es al área donde se carga combustible, porque una cosa es cuando el combustible ya llega a la costa del río y que es muy difícil controlarlo porque las fuerzas federales, ustedes saben, las fuerzas federales en nuestras provincias no son tan numerosas como son en el conurbano bonaerense, o sea que el compromiso con los intendentes, que son los que tienen a su cargo también el control de los diferentes establecimientos en las estaciones de servicio, se trabaja para que no haya un exceso en la carga de combustible en esos lugares, porque ¿de dónde sale el combustible? De las estaciones de servicio. O sea, si nosotros ponemos un control allí como lo estamos haciendo y podemos seguir la trazabilidad de ese producto, vamos a poder encontrar la posibilidad de que haya menos de lo que hay. Hoy en la provincia de Misiones se ha reducido muchísimo, no hemos tenido en estos últimos meses por lo menos inconvenientes con el tráfico de combustibles, sí meses anteriores estábamos bastante complicados. Pensamos que generar un polo de poder concreto, específico, cuyo interés principal sean los intereses nuestros comprovinciales a los cuales tenemos la obligación de defender, independientemente de la fuerza política a la cual pertenezcamos cada uno de los gobernadores. ¿Cómo se descentraliza la cuestión? La descentraliza, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay 200 años donde se naturalizó un sistema unitario, mal llamado federal, donde la ciudad capital, que es una ciudad que tiene 250 kilómetros cuadrados de extensión, La Rioja, por ejemplo, en nuestro caso tenemos casi 100.000 kilómetros cuadrados de extensión, lo que significa que entraría 400 capital federal desde el punto de vista geográfico. Y nosotros tenemos que brindar el servicio a 500 kilómetros de la ciudad capital, en pequeñas ciudades que limitan con la hermana República de Chile, y capital federal lo dan en un rato de 250 kilómetros. No obstante eso, todo lo construido en capital federal ha sido construido con el esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas. Por lo tanto, queremos mínimamente que la ciudad más rica de la República Argentina, que tiene el ingreso per cápita más importante del país, y que no produce absolutamente nada, sino que vive de lo que es el esfuerzo de todos los argentinos y los argentinos, pero sí concentra para sí la posibilidad de decidir política, económica y financieramente por todos nosotros. Entonces, tenemos que modificar la matriz organizacional de la constitución de la República Argentina. Y esto es lo que estamos tratando de debatir en profundidad todos los gobernadores del norte argentino, junto con otros gobernadores, como los de Cuyo, del litoral también, para poder empezar a desentrañar o desarmar esto que se armó y que tiene 200 años de vigencia. En el tratamiento y la distribución es lo que tenemos que discutir, porque ya lo dijeron acá, no hay peor desigualdad que trata igual a las provincias cuando no lo son. Por lo tanto, el desarrollo armónico del país requiere, necesita, y urgentemente tenemos que ejecutar una política de descentralización efectiva de los recursos para que podamos... No confío en la Corte, no, no, todos sabemos cómo está fallando la Corte. Falla en defensa de intereses muy definidos en la República Argentina. Intereses que concentran la mayor cantidad de recursos en el país. Falla en favor de... No quiero hablar más sobre a favor de quién falla, pero está fallando en contra del federalismo y está fallando en contra de los intereses de las provincias argentinas, porque esa plata pertenece a todas las provincias argentinas.